Esa es esa batalla y esta lucha por cerrar el entendimiento y el pleno con lo que me es la machia. Entonces, ese es el punto al que estoy mirando. Entonces, llega una persona de cualquier tipo de religión, de la izquierda, de la derecha, y miren, y póngale cuidado, hermanos, que al que le ponen el tiro al blanco es a machia. Entonces, en una trinidad nos ponen a un segundo, a uno que lo mandó otro. Cuando el lenguaje, vos sabes más, hermano, de alegorías y toda esa cuestión, el lenguaje y el concepto hebreo de Elohim, de Padre, de Abba, todos son conceptos, ¿sí? Conceptos de los atributos de Yahweh, del Eterno. Yahweh es Ebaot, ¿no, hermano Darío? Yahweh es Ebaot. No es esto Jehová de los ejércitos, ¿sí? Sino Yahweh que contiene toda la plenitud de los atributos. Y los atributos de Él, Él es, como dice la palabra, Él es el todo en todos. ¿Quién? ¿A quién se está refiriendo a Él? ¿A quién? La machia, ¿no es cierto? Él es en todo, el todo en todo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Entonces, me gustaría que, no sé si quieren decir algo, hermano. No, que está bueno esto que estás comentando. No había escuchado algunas cosas que estás diciendo y me llaman la atención, es tan interesante. Yo sé que la palabra logos no se traduce como el verbo, ¿sí? O sea, logos, en la palabra griega, logo, no se traduce como verbo. Y muchas Biblias, creo que la Reina Valera la traduce como verbo, ¿sí? Entonces, en esas cosas también estuve investigando y vi que hay como una teología arriba de lo que las Escrituras dicen. O sea, en la Biblia uno puede leer algo y queriéndose expresar algo, pero sin embargo, la teología, cuando traduce, mete otra teología. No sé si me di a entender lo que dije. Bien, pues este vídeo que ustedes han visto empezó con Darío Guch y su invitado colombiano empezó alegando Darío Guch de que Dios, de que Elohim no se podía conocer por un hombre, no le encajaba. Ahora, ¿desde cuándo no le encaja cosas como esas en la cabeza a Darío Guch? Desde que ha sido picado, picado, picardeado por ese More José Luis judaizante, 100% judaizante, que le ha metido ideas obsesivas en la cabeza y como Darío Guch es un hombre muy buena persona, pero bastante simple, se la ha colado, se la ha metido doblada. Y entonces ahí está Darío Guch, que no le encaja luego lo de la palabra Logos. Ahora, ¿por qué está infectado con judaísmo? Porque el judaísmo dice, ¿y a qué pinta un hombre con Dios? ¿A qué pinta Hashem con un hombre, verdad? Y eso se ha defecado en las mismas narices de las raíces ebrias y ahí están oliéndolo, oliéndolo todo lo que desacredita y baja a Yash o a Hamashir. Ahí están oliendo esas heces. Entonces, claro, como no sabe de su interlocutor, ni siquiera de la postura de su interlocutor colombiano, pues claro, el hombre colombiano habla bien. Dice, pues aquí que todo el mundo está rebajando al Mashia y esto no tiene por qué ser así. Pero claro, el hombre colombiano se referencia también por estos, digamos, entre comillas, autores como este Darío Guch. Pero claro, si lo que portan es la misma bazofia, infectada con el judaísmo e infectada por esos supuestos mores, pues claro, luego no le encaja lo de logos. Ojo a logos porque el logo se bromea en la cátedra de que logos es la palabra más complicada en su etimología porque vendría de fuego, fogos y de loco. Esto es lo que lo que vendría de logos. Cuando decimos que el Mashia que es logos ya está bien articulado en la Biblia, en el mensaje evangélico cuando dice, en la Buena Nueva, cuando dice que Mashia que es la imagen del elogín invisible. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Cómo te lo ponen los traductores para que lo entiendas? ¿Y cómo te tiene que poner el traductor de que el Mashia que es quien ha dado a conocer? Dice, dice padre, dice, dice tu mensaje, dice tu nombre, dice tu nombre porque es el carácter de lo que está hablando. Dice, dice tu nombre, se lo he dado a conocer. Lo he dado a conocer. ¿A quiénes? A mis discípulos. Entonces, ¿ya qué más traducción quieres? De verdad que es triste ver a estos hombres simples cómo se están dejando contaminar por ese judaísmo pestilente y cómo ha llegado a ser las raíces ebrias, la lacra que están siendo en la red. Esto que estoy hablando se lo quise escribir a Darío Guch directamente en los comentarios del vídeo y supuestamente que estos son los más tolerantes y no te dejan. No te dejan comentar de que me parecía una simpleza la postura de Darío Guch y preguntar a ver si es que me había enterado yo bien o qué pasaba ahí. Porque claro, empezó con otro discurso, ¿verdad? Pero claro, como resulta que el colombiano va hablando a favor de la deidad de y a Soja Mashiach, pues entonces Darío Guch ya se olvida del tema, pero ha empezado queriendo apuntillar de que el Mashiach, pues prácticamente que no se le debe ni siquiera de adorar y que no, poco menos que, pues eso, que no puede dar a conocer a Dios un hombre, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que nos dicen en el mensaje bíblico. No de una escritura, sino de todo el contexto y un montón, un poco de escrituras. Pero bueno, ahí están estos simples, ahí están estos cobardes, porque luego es que, claro, es según, según quien les apoye, quien les deje de apoyar, así es como establecen sus políticas de predicaciones, ¿verdad? Y cómo evitan de que el público les hablemos y les aconsejemos. Bueno, hasta aquí.